último episodio de este 2023 que ya le quedan horas para terminar y para esperar bueno en lo que será el 2024 que la verdad espero que sea un buen año para todos y bueno acá estamos en el último episodio del canal este y bueno para cerrar este año que fue un gran año para el canal gracias a ustedes por supuesto me quiero despedir del 2023 mostrándoles en donde estoy ya hace un buen tiempito este que seguramente se lo estarán imaginando los que son seguidores más asiduos de acá de la garza resistente ya me conocen ya saben cuál es mi debilidad entonces no se van a sorprender tanto vamos con la intro y les muestro la distro que tenemos hoy para ver hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal mi nombre es francisco y bueno hoy les traigo una distro que me ha encantado creo que la verdad creo que me hizo un enorme regalito de fin de año al instalarme esta distro una distro que yo ya es muy conocida bueno yo ya la conozco desde hace mucho tiempo dentro de la comunidad es bastante conocida quizás no tan usada quizás no tan usada pero es una distro que ya viene con una trayectoria por detrás estoy hablando de crunch bank plus plus se llama así crunch bank plus plus es un nombre un poco largo y medio difícil de pronunciar pero es una distro espléndida es la continuación a ver ustedes se acuerdan de crunch bank linux es una distro que agarraba de bien y le metía un open box encima y una distro que me acuerdo que es así tenía como una comunidad muy grande y un día lanzaron la largaron la lanza como se dice acá se rindieron se discontinuó pero la comunidad agarró eso y la continuó y se continuó básicamente con dos proyectos uno es bunsen labs una lista de la cual hable muchísimo es más creo que creo que el primer vídeo del canal hace como dos años atrás o tres el primer vídeo del canal era sobre bunsen labs y o sea que desde esa fecha más o menos la uso y la otra era crunch bank plus plus que es la que estoy ahora así que les voy a ir comentando un poquito les voy a ir mostrando pantallazos y después les voy a mostrar cómo he modificado en el sistema mío personal para que lo vean y tengo ganas de hacer vídeos no hacerlo en uno solo porque va a salir medio largo y pesado pero sí por ahí ir haciendo vídeos sobre los distintos aspectos que hay que ir configurando para aquellos que le interese tunear su configuración de open box si le interesa inclusive puedo dejar en el github mis archivos de configuración para por si lo quieren tomar este pero ir mostrando en vídeos cómo configurar el login manager cómo configurar los temas gtk los temas que usted para que sea más o menos todo uniforme los temas open box y el menú y bueno todas esas cositas lindas que nos apasionan a lo que nos gusta open box y los gestores de ventanas así que vamos a la pantalla y les muestro crunch bank plus plus bien amigos acá estamos en la página web del proyecto les dejo acá en el zócalo en la dirección es www.crunchbankplusplus.org este es el esta es la continuación de crunch bank más fiel a la original por decirlo de alguna manera porque bunsen labs tiene como diferencia que tiene muchísimos más scripts y muchísimas cositas viene más cargada que que la crunch bank original esto porque porque bueno los desarrolladores de bunsen labs que es una comunidad espectacular súper activa le fueron agregando cositas para hacerle la vida más fáciles a los recién llegados en cambio crunch bank plus plus es una distro que viene mucho pero mucho más vanila vamos a decirle vanila si tienen algunos scripts y bueno algunos de algunas tuberías pipe menú que se llaman pero son muy muy simples muy contados con los dedos de la mano este y es casi les diría sentir lo que era crunch bank en el cruz bank original la página web es una página muy muy sobria como verán tiene algunas capturas de pantalla como verán no está tan digamos trabajada desde lo estético viene con un tema propio que es el tema se ve pepe así se llama a mí me gusta es un tema que me hace acordar a los temas del viejo genome está muy bonito me gusta tiene una versión oscura también acá lo podemos ver la página es muy simple va directo a lo que nos quiere ofrecer y en este caso nos avisa de entrada que ya está la versión actual es la versión basada en debian 12 tenemos para hacer la descarga directa acá en una versión de 64 bits o si queremos una descarga de 32 bits nos vamos a descargas y acá tenemos el enlace para descargar la versión en 32 bits ya que todavía le dan soporte a ese tipo de arquitectura nosotros descargamos en la imagen hizo y la grabamos en una memoria usb y nos lanzamos a probarla cuando iniciamos en la memoria usb tenemos esta opción nos da la posibilidad de digamos de entrar en un entorno en vivo para probar el para probar nuestra distribución por supuesto o directamente ir al instalador ahí lo tenemos es es el clásico instalador de debian vamos a hacer la instalación para que vean cómo es pero la vamos a pasar súper rápido súper 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 rápido si primero vamos a elegir el lenguaje vamos a buscar español acá está le damos a continuo mi ubicación argentina mi teclado en latinoamericano lo detectó al toque el instalador gráficamente no es de los más bonitos es un instalador este es el instalador gráfico o sea la la configuración gráfica de n cursos en el curso es es todavía más feo pero es muy potente le vamos a poner el nombre de la máquina esto es nada más que para mostrarle cómo es el sistema en su estado puro vamos a poner el eje r birt porque está virtualizada ingenio de boxes le damos a continuar nombre del dominio lo dejamos en blanco el nombre completo para el nuevo usuario vamos a poner la garza y acá vamos a poner el eje de rey como siempre ponemos una contraseña que va a ser algo muy sencillo ustedes siempre traten de colocar contraseñas fuertes sí a que empieza la etapa del particionado el particionado de debian es muy simple yo ahora voy a ir con el guiado a utilizar todo el disco selecciona el disco me pregunta ya me da opción me da la opción de hacer algo un poco más pro que es por ejemplo separar la home y lo hace en forma automática eso está está interesante si yo acá voy a meter todo junto porque es una partición de prueba de nada más que 20 gigas finalizar el particionado de escribir los cambios le ponemos que si continuamos y comienza la instalación de crunch bank acá no va a ejecutarse el programita task select que tiene el instalador de debian porque debian ejecuta eso en la instalación para que uno elija que escritorio ponerle acá en este caso como ya viene preconfigurado pen box se salta esa parte y directamente finaliza la instalación así que yo me tomo unos mates y acá así no me tapó la cara me tomo unos mate citos y volvemos enseguida bien amigos les comento en cruz bank cuando ustedes lo instalen en el primer arranque les va a salir una pantalla de bienvenida muy simple donde ustedes le va a preguntar si quiere actualizar el sistema y lo va llevando de la mano paso a paso con lo cual eso no lo voy a no lo voy a mostrar ahora pero si les quiero mostrar cómo es la apariencia del sistema así digamos out of the box como verán es bastante sobria bastante bastante aburrida fondo de pantalla que trae son así en colores sólidos pero 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 crunch bank permite como todo sistema operativo basado en open box o en cualquier sistema de genio linux su personalización extrema por lo pronto botón derecho en cualquier lugar del escritorio abre el menú de open box el tema miren gestor de archivos tuner tiene un tema claro si vamos a abrir ahí está un poquito me hace acordar al tema de xfc no me puedo acordar el nombre el clásico tema de xfc es un tema muy simple no me desagrada a mí les aclaro que no con que nos encontramos él tiene un panel superior arriba que es tintú tintú tiene un panel superior donde nos dice cuántos escritorios hay en este caso hay configurados dos escritorios tenemos en la barra de tareas donde se alojan los iconos de las aplicaciones abiertas una bandeja del sistema con la información de la conexión el teclado tiene un gestor de un clipboard un gestor de portapapeles y tenemos el applet de sonido luego también tenemos acá el pequeño reloj hito con un calendario que es g simple cal entonces cómo hacemos para pasar de esto a esto como verán la diferencia es enorme si acá realmente hay muchas cosas cambiadas todo se hace por decirlo de alguna manera a mano editando script de configuración pero es muy sencillo hacerlo no no hay que tenerle miedo y lo que yo siempre hago para mis propios sistemas y lo que les recomiendo a ustedes es que hagan un listado de tareas por decirlo de alguna manera para ir haciendo y haciendo como un check list por ejemplo yo acá tengo un listado si esto lo hice lo imprimí para poder contarles a ustedes paso por paso qué es lo que hay que hacer para pasar de una cosa a la otra y siempre voy desde el principio o sea desde desde el inicio hasta el final cuando hablo de inicio final me refiero lo primero que hago cuando prendo el ordenador es encontrarme con la pantalla de login bueno la pantalla de login la puedo cambiar sin ningún ningún problema miren si vamos a sinaptic que es el gestor gráfico de paquetes que trae vamos a ver lo siguiente si escribimos display manager y ponemos en estado instalado ven aquí está el gestor de digamos de login de lxd yo no uso lxd como gestor de digamos el display manager de lxd a mí me gusta usar slim aclaración slim solo funciona en entornos x11 no va a andar con wayland aviso por las dudas creo que igual este tampoco si quieren que funcione con wayland vayan seguro a gdm que es el de genome y no van a tener problema o el de el de kde pero con estos no lo intenten bajo wayland porque no van a andar esta es una distro igual de todas maneras que no está enfocada a ser usada con wayland si todavía trabaja con el servidor gráfico x 11 viejo confiable x 11 pero con me gusta slim porque a ver sencillamente porque aprendí a configurar slim y lo hago a mano y me gusta y ahora les voy a mostrar cómo este pero que hacemos instalamos el link ponemos slim buscamos vamos a ir acá a todo y ahí está si seleccionamos slim marcamos y aplicamos ustedes van a ver que en un momento me va a preguntar con cuál quiero iniciar si quede ahí está si quiero iniciar con el xdm o con slim de acuerdo le pongo slim y le ponemos siguiente ponemos que cierre automáticamente y listo ya tenemos es mi claramente slim por default viene con una configuración extremadamente feucha miren vamos a salir me tomo todavía perdones vamos a reiniciar lo al sistema y les muestro cómo es slim ahí está señores este es el tema clásico de debian para slim y es digamos es muy sencillo también coloco mi nombre de usuario aprieto enter y coloco la contraseña bien pero esto no es como lo tengo configurado yo yo lo tengo configurado de esta forma que le estoy mostrando ahora que lo capturé con con la pantalla del móvil como verán es totalmente distinto sí porque me gusta slim porque si me permite configurar todo es más yo agarro temas no los hago yo los descargo agarro temas y con gimp pongo mi cara una foto mía si quiero pongo mi nombre pongo bienvenido la frase que se me recontra remil de la gana y lo hago todo así ojo eso porque es súper liviano slim es súper simple que es lo que quiero decir que si cambio el usuario no va a cambiar el rostro como si hace por ejemplo el gestor de sesiones de de cade que es mucho más potente también lo podemos instalar para aquellos que les guste algo más potente desde lo gráfico y desde lo funcional lo pueden hacer como este equipo como este ordenador lo uso yo solo no lo toca a nadie más que yo yo uso slim porque le pongo mi foto si se me da la gana o la foto de mí de mi gato y listo se acabó la historia pero eso lo vamos a ver en detalle en el próximo vídeo donde vamos a empezar como les dije recién de desde el principio hasta el final desde el principio es configurar slim para que me reciba y el final es el menú de apagado si lo quiero lo quiero cambiar también el menú de apagado es un pequeño script que en realidad lo que hace es eso es un script en bash que le pide ayuda a yad yad es un programita que lo que permite hacer es configurar pequeños menúes gráficos si yad se encarga de dibujar en pantalla los botones por ejemplo si pero yo los configuro para que me los de en castellano porque no 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 me interesa tenerlo en inglés entonces configuro eso configuro ese script para que en lugar de que me diga power off me diga apagar o en lugar que me diga reboot me diga reiniciar todo eso lo configuro desde un pequeño script en ese script también puedo decirle que no me no me decore la ventana como ustedes ven acá tengo la ventana decorada bueno a mí no me gusta que me decore la ventana entonces esas cositas detallecitos son detallecitos este se hace configurando ese script de salida que dicho sea de paso yo cambié el script este que este script que trae este crunch bank y le puse el bl logout de bunsenlabs es nada más que eso este porque me siento más cómodo con el bl logout como está escrito y demás que con éste a partir de ahí hay muchas cosas que voy cambiando por ejemplo cuando se bloquea la pantalla cuando se bloquea la pantalla si ustedes ven miren lo que aparece esto es algo espantoso en pleno ya llegando al 2024 no podemos usar esto es horrible este es el viejo x screensaver o espeluznante este la verdad que es espeluznante es horrible pero lo cambio por él uno que me encanta que se llama y 3 better lock screen creo y 3 lock better vamos a buscarlo porque no quiero no quiero este mentirles con el nombre es fundamental no ya sé cómo es es el y 3 lo que fancy a esta es este si el y 3 lo que fancy que ya que está lo vamos a instalar es mucho más lindo y ya van a ver por qué ahí está vamos a la terminal y lo ejecutamos y 3 y 3 lo que guión fancy y miren lo que pasa se hace un blur de la pantalla y me pide la contraseña listo lo cambio por ese me gusta más de acuerdo así que bueno amigos estas cositas se las voy a mostrar cómo configurar las paso a paso entonces habrá un vídeo para slim otro vídeo para lo que es open box específicamente los temas y demás y todo eso lo voy a ir no yo voy a subir mis propias configuraciones al github para que de paso ustedes si quieren ya descargárselo este se descargan no obstante por ejemplo en los temas slim como les decía ustedes van a tener que hacer uso de gimp para que no les aparezca no sé este hola francisco porque capaz que el tema que yo voy a subir para decir hola francisco y ustedes querrán que digan hola pedro hola no sé a ver hola mi gian aventura acá un saludo a mi gian entonces eso lo van modificando con el gimp si ustedes quieren o si no se quedan con el gestor de display manager de lxd no pasa absolutamente nada es buenísimo a mí me encanta parte super sobre así que vamos a salir de acá porque les voy a dar un pequeño repaso por ya el sistema como queda con la configuración entre comillas final si vamos a apagar la máquina virtual y vamos a volver a misis al sistema mío por lo pronto que es lo que le hice al sistema cambiando el wallpaper si yo tengo una colección de wallpapers que también la voy a subir al github para que la descarguen si quieren este y ir jugando con los distintos wallpapers como el tema que gtk que estoy usando se llama everforest me busqué una imagen de un bosquecito que me gusta como queda la verdad qué es lo que tengo acá además de haber cambiado wallpaper bueno tengo dos instancias de tintu 2 una a lo unity como verán si una un panel superior en el panel superior y le metí dos botones uno al principio y otro al final el botón del principio lo que hace es minimizar las ventanas eso se lo que hace este botón es llamar a un script en bash ejecutable que si lo aprieto me muestra el escritorio de acuerdo al lado tengo una serie de ejecutores que la mayoría los hice con chat gpt uno para que me muestre el uso del cpu la temperatura del cpu fundamental porque es un portátil este ordenador el uso de memoria ram que la verdad es bastante bajo con este sistema ahora tengo en este momento firefox abierto tengo lo bs grabando y tengo también el navegador de archivos y está en un 26 por ciento de uso el porcentaje de uso del disco específicamente en la raíz del disco un tengo un espacio libre al medio en el centro del panel tengo colocado el reloj con la fecha con el g simple calc si no miento no está con el g simple calc es simplemente el el relojito al lado acá no se lo ve pero al lado tengo otro ejecutor con un script para que me muestre la información del clima lamentablemente hoy el servicio que me da digamos que traigo de internet que se llama wttr punto in hoy durante todo el día estuvo caído con lo cual como pueden ver no me muestra nada porque está caído el servidor no es un tema del ejecutor sino un tema de el servidor wetter punto in después tengo otro espacio libre acá tengo un ejecutor que yo le puse para la batería este es un ejecutor propio otro script en bash la bandeja del sistema la bandeja del sistema con el control de volumen con la ruedita lo bajo o con las teclas multimedia también lo puedo bajar si apretó función y la tecla de subir el volumen ahí lo sube o lo baja en el gestor de red del applet de red y el selector de el teclado digamos en este caso el teclado español bien tengo además al final un botoncito que llama al script de apagado que es bl logout que es esto que ven acá al medio ven se acuerdan que yo les decía que le había quitado lo que es la decoración de las ventanas eso en el panel superior en el panel de la izquierda lo que puse fue todos accesos directos todos accesos directos y el panel los elementos digamos en la barra de tareas aquí abajo con dos escritorios configurados y ahí está en el escritorio 2 ahí está en el escritorio 1 le cambié el como les decía el programita para bloquear pantalla es el hitler es loco fancy y acá está también hay mucho trabajo manual en el menú de open box y en algún momento creo que todavía tiene instalado jg menu que se lo instale yo no viene jg menu en crunch bank plus plus pero no lo estoy usando no lo estoy usando estoy usando simplemente el menú de open box de acuerdo el menú de open box lo que tiene de malo a diferencia de bunsen labs para los principiantes que el menú de open box no se actualiza solo o sea no es el famoso menú dinámico no es el menú dinámico es un menú estático y qué quiere decir esto el menú dinámico cuando yo instalo aplicaciones a través de sináptico de la terminal automáticamente me agrega la aplicación instalada es algo muy básico yo entiendo y que hay muchos van a mí ya estoy ya me estoy imaginando haciendo futurología y sé que en los comentarios me van a poner nada como en esta altura del del año vamos a poner tener un sistema que no actualiza las aplicaciones bueno open box vanila es así hay que hacerlo a mano si trae un programita que lo hace bastante más simple si vamos a efecto ajuste el sistema bueno como verán yo lo puse primero principal lo puse en castellano si lo puse en castellano lo le hice también todos los accesos directos en los mismos están acá los tengo aquí y después tengo el menú con todos los programas que yo utilizo si tengo una tubería de lugares para acceder a los lugares rápidamente tengo los archivos recientes ese es otro script que ya viene con cruzbank tengo los ajustes del sistema herramientas herramientas y bueno para bloquear pantalla y salir también de acá les decía si voy a ajuste del sistema voy a open box tengo editor del menú gráfico eso yo lo cambié este y se abre esto bien acá lo que hago es abrir el árbol y tengo como verán todas las aplicaciones esto selecciono por ejemplo emulador de terminal acá en realidad va a decir terminal emulator porque está todo en inglés bueno emulador de terminal de acuerdo abajo que es la acción que estamos pidiéndole que haga si hacemos clic acá no sale las acciones reconfigurar reiniciar salir o ejecutar como esto es un programa acá tiene la orden la terminal que trae cruzbank es terminator no la cambie yo siempre uso al acriti pero me gustó mucho terminator sobre todo porque tiene una opción espectacular que es la de dividir ya sea horizontal o verticalmente ven es como que voy dividiendo en lugar de ponerlo en pestañas tengo todo digamos dividido en este cómo se llama ahí tengo otra división más a la de arriba la voy a hacer vertical ven es como si así es como si fuera un emulador de terminal tiling si tengo acá en este momento una dos tres cuatro sí y puedo hacer jugar con esto de horizontal vertical y puede ejecutar distintos comandos digamos dentro de la misma ventana lo cual me encantó la verdad que no me acordaba de esto de terminator bueno terminator no es una un emulador que yo haya estado acostumbrado a usar pero la verdad que me encantó así que dije no lo saco no perdona la crítica pero esto me encantó así que queda cerrar ventanas terminales múltiples y cerramos terminales y acá le damos el el comando de ejecución que es muy simple miren por ejemplo yo voy acá en accesorios y supongamos que se me ocurra sacar catfish de accesorios y ponerlo no sé en herramientas del sistema yo puedo crear acá las categorías si las puedo crear me voy a la raíz digamos acá este y voy poniendo admenu y voy creando de los distintos submenúes que se me den la gana o poner separadores bien acá tengo todos los los accesos directos un separador después tengo un menú que se llama accesorios otro menú que se llama gráficos otro menú que se llama multimedia otro menú que se llama internet otro menú que se llama oficina yo acá puedo crear otro menú y por ejemplo poner audio por un lado y vídeo por el otro se puede hacer sin ningún ningún problema después tengo otro separador tengo los las tuberías o pipe menus ven que ya los trae cruzban no los toque se pueden agregar otros porque hay un montón de tuberías y pipe menus o sea hay hay infinidad buscando por internet se pueden encontrar con un montón de cosas o ustedes los que sepan lo escriben otro separador ajuste del sistema y herramienta del sistema que son menú es separador y bloquear pantalla si en bloquea pantalla por ejemplo es un ítem es un ítem porque porque está suelto digamos dentro de lo que es la raíz del menú tengo suelto este digamos no está dentro de otro submenú así que acá le ponemos ítem le ponemos el nombre yo lo puse en castellano bloquear pantalla ejecutar y le pongo la orden cuál es la orden y tres log guión medio fancy sí y así voy editando mi menú cuando instalo una aplicación tengo que ir si quiero por supuesto y agregarlas por ejemplo instalo algo que sea de accesorios me sitúo acá en accesorios pongo al ítem o agregar ítem esto está esta aplicación no me tomó la traducción le pongo ad ítem y acá abajo se me va a poner todo esto en blanco para que yo le vaya escribiendo por ejemplo el nombre de la aplicación y cuál es el comando para ejecutar obviamente acá en acción o en action hay que poner execute sí y agrego el programa si agregó un flat pack si agregó un flat pack yo tengo un flat pack instalado vamos a ir a multimedia miren si agregó un flat pack por ejemplo extremio tengo que poner la orden tal cual como me figura en inclusive en la página de flat hub en flujar cuando ustedes buscan una aplicación les sale el comando para instalarlo por consola y además abajo dice para ejecutar o ran sale la digamos el nombre o la instrucción completa en este caso la instrucción completa es flat pack run o sea flat pack espacio run espacio con punto extremio punto extremio si entonces coloco eso y chau listo ya tengo agregado todos los flat packs este es el programita para configurar el menú como les digo hecho a mano yo cuando instalo un sistema por lo general agarro la terminal le mando la orden para instalar todo lo que necesito yo ya más o menos sé qué programas uso a través de flat pack entonces después hago la instalación del programa coloco la orden voy armando el menú como se me da la gana y listo después no suelo instalar cosas nuevas porque yo ya tengo como un set de programas en mi cabeza que los uso siempre así que una vez que me tomo el trabajito que no es tanto tiempo tampoco voy digamos colocando las instrucciones para que se agreguen al menú si se utilizan por ejemplo un app images bueno yo por ejemplo tengo por costumbre colocar todos los app images que yo yo utilizo en una carpeta específica dentro de local share en mi carpeta home si quisiera que esté compartida para otros usuarios la pondría dentro lo que es local share pero agarrado desde la raíz y después se coloca toda la ruta completa en donde dice execute y abajo en todo el paz completo ahí y listo y se ejecuta este así que espero que les guste tengo un montón de configuraciones las voy a compartir a todas por supuesto tintú 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 tiene un programita para hacer una configuración gráfica que ya es muy simple para que ustedes por ejemplo puedan editar si editor gráfico del panel si ustedes acá editan el color del fondo si quieren que esto sea de otro color o este otro de otro color acá editan el color de las letras de lo que hay acá adentro si así que todo eso se es miren es muy es muy fácil de usar es bastante intuitivo y la verdad que es bastante simple y después otra cosa que he modificado modificado a medias es decir el sistema en crunch bank me llamó la atención que trae instalado compton como gestor de composición ese es el que está activo de por defecto pero también trae pico bueno lo que hago yo en el archivo auto start de openbox que es el archivo que maneja todo lo que se va a ejecutar al iniciar la sesión bueno ahí está todo detallado si el auto start lo que hice fue comentar la línea donde arrancaba donde arrancaba compton y colocar la configuración de digamos para que apunta el archivo de configuración de pico entonces a al iniciar no se ejecuta compton y si se ejecuta pico que ya también les voy a mostrar en un vídeo con qué parámetros lo ejecutó porque yo quiero que tenga no sé si lo ven este difuminado dentro de las pantallas si acá se va a ver mejor bien ahí está ven que tiene un difuminado la pantalla bueno eso lo logro con pico si este no es nada difícil de hacer si es es mucho prueba y error y ir jugando con eso porque por ahí hasta llegar al punto justo hay que ir subiendo niveles bajando niveles pero es algo que a mí me encanta hacer y seguramente a los que les guste y vean este vídeo y sean fanáticos de openbox claramente también les va a gustar muchísimo así que vamos allá finalizando el vídeo bueno amigos espero que les haya gustado mi crunch bank como ha quedado háganmelo saber en los comentarios voy a empezar como les digo el 2024 con esta serie de vídeos de cómo ir logrando el ir pasando desde lo que vieron recién en algo que es muy tosco muy digamos muy vanila un open box muy vanila a lo que están viendo o lo que vieron recién en el vídeo así que de a poquito vamos a ir tema por tema hoy veremos slim otro día veremos tema gtk otro día veremos open box inclusive como por ejemplo modificarlo al tema open box porque muchas veces pasa que nos encontramos en internet con un tema que nos gusta mucho pero que hay algún detalle que no nos convence ya sea el tema de los botones o el color del hay temas son muy bonitos pero que no me guste el color que tiene definido para el borde de la pantalla bueno se puede cambiar es muy fácil hacerlo muy muy simple hacerlo así que eso también lo vamos a ver es decir la idea es que descubran todo el potencial de customización que tenemos con este maravilloso sistema operativo ni hablar si además le ponen o sea un conquis yo con quien no le puse porque tengo todo en los ejecutores tengo toda la información del sistema en los ejecutores y ya ponerle un conquis me parece como sobrecargarlo demasiado el sistema no me gusta pero es algo es una alternativa hay mucha gente que les gusta yo he visto inclusive capturas de pantalla donde quedan muy lindos así que amigos me voy despidiendo no sin antes es pedirles que se suscriban que le den al botoncito me gusta también me ayuda bastante y bueno desearles a todos un enorme 2024 un año que sea lleno de éxitos lleno de salud y bueno que se que se cumplan todos los objetivos que tienen para eso hay que trabajar nunca aflojar nunca bajar los brazos seguir adelante y meterle con todo así que como siempre un gran abrazo un abrazo de gol para todos ustedes y nos estamos viendo el año que viene aquí en la garza resistente chao